Vamos a abrir un paréntesis para platicar con el señor gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Gobernador, los saludo con gusto. Buen día. Oscar Mario, buen día. Saludos. Bueno, Yolanda Sánchez, alcaldesa de Cotijua, Michoacán, quien fue plagiada en Zapopan, Jalisco, finalmente es liberada la mañana de ayer, martes 26 de septiembre, como le dimos a conocer oportunamente en este caso por sus secuestradores. Señor gobernador, hasta el momento, ¿qué saben ustedes de esta investigación? Bueno, la investigación, Oscar Mario, como bien lo señalas, la lleva a cabo la Fiscalía del Estado, de nuestro estado vecino de Jalisco, dado que ahí ocurrieron los hechos el día sábado pasado, y es la Fiscalía del Estado de Jalisco quien lleva las líneas de investigación. Por supuesto que desde el primer momento, desde el sábado, yo hablé con el fiscal de Michoacán, le pedí que se pusiera en comunicación, que trabajáramos en conjunto con el fiscal de Jalisco, así ocurrió, y estamos nosotros dando y aportando lo que nos solicitan. La colaboración es amplia, es plena, pero ahora sí que esa pregunta, en términos concretos, más bien es en el tema de la Fiscalía de Jalisco, mi estimado Oscar Mario. Bueno, se da a conocer que se recupera, bueno, no se recupera, sino se hace contacto con la alcaldesa en el municipio de Villamar, donde elementos de la Guardia Nacional interceptan a un autobús en donde ella viajaba ayer a las seis de la mañana con quince minutos. ¿Qué sabe de esto, gobernador? Así fue, esa es la información que tenemos. Villamar es un municipio que está prácticamente limítrofe con el estado de Jalisco, más o menos cerca de Mazamitla, de Jiquiripán, en esta zona occidente del estado de Michoacán. Y ayer yo mismo, Oscar Mario, me comuniqué con la presidenta municipal de Cotija, ella está muy tranquila, muy contenta, por supuesto, de estar de vuelta con su familia en su municipio. Sí, se está, ella misma lo dice, recuperando de este tema, de esta impresión. Y, pues bueno, seguramente las investigaciones tienen que continuar para esclarecer qué fue lo que ocurrió. Y nosotros, como gobierno del estado de Michoacán, estaremos, por supuesto, colaborativos, colaborando con el estado de Jalisco. También hemos estado en contacto, en comunicación con Enrique Alfaro, gobernador también de nuestro estado vecino. Gobernador, dicen que ya la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, había pedido protección tanto a las autoridades federales como a usted en específico. ¿Qué nos dice? Bueno, a nosotros no nos había solicitado específicamente protección para ella, pero en el momento que lo solicite se le brindará en Michoacán 11 presidentes municipales de los 113 tienen algún tipo de seguridad del estado, de protección, por circunstancias o por alguna situación que se percibe de riesgo a esas personas. Bueno, ¿usted tiene conocimiento de que la alcaldesa había recibido amenazas? Es una zona, Cotija es zona limítrofe con Jalisco, específicamente de que ella había recibido amenazas, no, pero sí es una zona donde estamos constantemente en operativos con la Guardia Nacional, con la Sedena, precisamente por ser frontera. Una de las situaciones que tenemos es el tema de salvaguardar nuestras fronteras, buscar la paz, la tranquilidad de las fronteras con los estados vecinos. Y efectivamente este es uno de los casos donde en días pasados sí se habían dado algunos acontecimientos en lo que va del año de operativos muy intensos por parte de seguridad a cargo del Ejército Mexicano y por supuesto que nuestra Guardia Civil, nuestra Policía del Estado, respaldando todos estos operativos, Oscar Manuel. Gobernador, Cotija dicen, por lo que usted menciona también, ¿es clave para el trasiego de drogas? Bueno, Cotija es un estado, es un municipio, perdón, es esta frontera, con Jalisco, se comunica con el municipio de Quitupán, ya jalisciense, y bueno, igual, otros municipios que hacen frontera, creo que deben ser muy bien vigilados, muy bien presguardados, precisamente por estas situaciones que se presentan por bandas de la delincuencia organizada. ¿Sigue habiendo pugna entre los cárteles que operan en el estado de Michoacán y los que operan en el estado de Jalisco, gobernador? Bueno, en Michoacán operan como en el resto del país, hay bandas de distintos tamaños y hay varias que operan en el estado y por supuesto que hay algunas situaciones donde se disputan territorios, eso lo sabemos todos, desde hace años, desde hace más de dos décadas, quizás veinticinco años, entonces eso es un tema que no es de ahora, es un tema que tiene ya varios años en esa situación. Bueno, ha mencionado usted, ¿no? En Michoacán ya no existen las autodefensas, estamos recuperando el ambiente de seguridad. Esto, bueno, tuvimos la oportunidad de que usted lo mencionara aquí en este estudio hace algunas semanas. ¿Cuál sería la situación que prevalece al día de hoy en toda su entidad y qué parte de su estado sigue presentando situaciones delicadas en este sentido? El estado de Michoacán es un estado muy grande, 113 municipios, tenemos 220 kilómetros de costa, colindamos con Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Jalisco, Lima, entonces es un estado bastante grande, tiene sierra, tenemos ciénaga, es decir, es un tajío, y las actividades se realizan de manera ordinaria, las inversiones de infraestructuras se están dando, estamos ampliando la autopista de Páscuaro a Lázaro Cárdenas, al puerto, a cuatro carriles, se concluyó ya la autopista ecuandureo o la autopista Zamora la Piedad, está por arrancar la autopista también, la obra de la autopista Maravetecita, es decir, la obra pública, la infraestructura concesionada, tanto la que realizan los privados como nosotros, como gobierno del estado, se lleva con normalidad, y las actividades productivas también con plena normalidad, la inversión está fluyendo, hay mucho ánimo por invertir en Michoacán, hoy se presenta en la tarde una inversión muy importante aquí en Morelia, un proyecto denominado Esfera, por la empresa inmobiliaria CITELIS, de organización Ramírez, del grupo CINÉPOLIS, y entonces pues estamos en pleno crecimiento, la empresa Terminal APN, empresa de Países Bajos, invierte 140 millones de dólares en ampliar su terminal de contenedores en el puerto de Lázaro Cárdenas, y están circulando, están llegando las inversiones, estamos muy atentos al M.A. Shory, mi estimado Oscar, porque Michoacán es un punto estratégico, logístico, en el comercio internacional, gracias al puerto de Lázaro Cárdenas. Señor gobernador, por último alguien nos comentaba ayer que lamentablemente la delincuencia organizada sigue controlando la recolección, la comercialización y la exportación del limón, principalmente no tanto del aguacate ni de las berries, ¿cuál sería su respuesta? Mira, hay muchos que quieren darse a conocer, difamando al estado de Michoacán, hay muchos pseudo voceros que yo no sé, no representan realmente más que ese ánimo de lastimar al estado de Michoacán, pero el estado de Michoacán es muy potente. Mira, el limón básicamente es un limón, fíjate nada más, de mercado nacional, no tanto de exportación, entonces, y también para el proceso industrial, que hay mucho procesamiento industrial de limón en Apatzingán, y lo que sí te puedo decir es que el corte, el empaque se lleva de manera normal, de manera adecuada, estamos efectivamente en un gran operativo en esa zona para desmantelar a los grupos de extorsión que existen en esa parte del territorio del estado, lo reconocemos, lo atendemos, y en conjunto con la fiscalía estamos desplegando un tema de inteligencia, de justicia, para desmantelar este tema que se lleva a cabo también, lo debemos decir, desde hace décadas el tema de la extorsión. Entonces, podría, lo que dice señor gobernador, la mayoría del estado de Michoacán goza, goza de un ambiente de paz y de seguridad? Los 113 municipios tienen sus actividades sociales, educativas, productivas, normales, los 113 municipios tienen esa actividad, y estamos muy atentos a atender cualquier situación que se presente, mis estimados, gobernador. Gobernador, muchas gracias por su tiempo, eh? Al contrario, un abrazo y saludos. Gracias, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador del estado de Michoacán, otra pausa y seguimos.